El equipo de Promar Televisión salió a conocer la opinión de los venezolanos en torno al costo de la canasta básica y la adquisición de la misma. A continuación veremos algunas impresiones. Indudablemente que no, no llega, eso es de loco pues, es de loco pensar que con 130 bolívares o 4 dólares, no sé, se pueda comprar todos los productos necesarios, lo básico, ni siquiera lo básico, indudablemente que no se puede vivir con ese salario. Santo, mira, mínimo tres trabajos, yo no sé cómo, o sea, tres horarios, tres horarios, en la mañana, al mediodía y en la noche. ¿Cuándo va a vivir uno? Imagínate, no queda para vivir, la familia, los hijos, o sea, no hay tiempo, no queda tiempo para, y todavía quedamos debiendo. Porque no alcanza, no alcanza para nada, o sea, es un sueldo mínimo, no alcanza ni para la semana, máximo tres, tres, también depende del sueldo que le vayan a pagar, pues. Porque con un sueldo mínimo, o sea, un solo trabajo, no basta, pues. Bueno, sí, es difícil, es fuerte, pues, no, no, con eso, con ese sueldo no basta para los alimentos, para las cosas que uno necesita. No, se beben ni por nada, nada, eso no alcanza para nada. Bueno, yo creo que lo que ha sucedido siempre es que cuando le aumentan algo a uno, todo lo demás aumenta, triple lo que le aumentan a uno en el sueldo. La solución, bueno, considero yo que sería por lo menos del aumento del sueldo y estabilizar los precios de los artículos de primera necesidad. En este sentido, los encuestados destacaron que ante la falta del poder adquisitivo de algunos venezolanos, los mismos han disminuido el consumo de proteína y han incrementado el consumo de carbohidratos. Debido a esto, sí, porque no pueden adquirir productos como los que querían en años anteriores, cuando las personas podían, qué sé yo, comprar este tipo de pescados caros, productos que tengan más proteínas, lo cual lleva a que los venezolanos consuman más calorías, como es el arroz, la pasta, lo cual no les beneficia para que puedan tener una buena alimentación. Con un sueldo mínimo de 130 bolívares, absolutamente nada, un paquetico de harina, una ñema y una tazita de mantequilla. Chao, chao, pa' un mes. ¿Qué puede ser eso? Y lo demás, si tiene cuatro o cinco niños, el vistuario, útiles escolares, y para que se le va a comprar, un ejemplo, 100 bolívares de carne, tiene cinco personas o tres personas a su lado. Una cucharada de carne o una lista de pollo puede ser alimento para una persona, no es. O comer arroz con mantequilla o con una cucharadita de carne molida es imposible. Por supuesto, porque tú tienes que cubrir a veces necesidades que necesite el cuerpo, como vitaminas y cosas, y a veces tienes que comprar. Por ejemplo, o sea, te alimentas bien, pero si eres una persona de la tercera edad, tienes que cubrir a veces también con suplementos. Entonces, si no tienes para adquirirlo, entonces eso influye, pues, en tu salud, en tu salud, pues. En este sentido, los encuestados destacaron que el actual salario mínimo se torna insuficiente para poder adquirir lo que es la canasta básica. Por lo tanto, consideraron que se debe de tener al menos o más de dos ingresos para poder adquirir la misma. En la Cámara, Paul Perazzi, quien reporta para ustedes, Diana Paola Arenas, Noticiero Promar.